Estaba en su finca, en el campo, y de manera accidental, no tenemos los detalles, porque cuando venimos a verlo ya estaba aquí en la clínica, se dio un disparo accidental, un disparo de escopeta en un pie. Él está aquí en cuidado intensivo, ya se operó, requiere otras operaciones, un impacto de cerca y realmente el pie está muy impactado, estamos esperando la evolución médica, requerirá otras intervenciones quirúrgicas posteriormente, pero en este momento está relativamente estable.